Muy buenas a todos, soy Dayago01707 y vamos a partirnos la caja. En el vídeo de hoy estamos en Pokémon... Perl... Random Lock... Ja, 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 por fin llegó el paquete de Ciudad Rocabelo, ahora me toca a mí llevarlo al lago. Mi misión es muy importante, no puedo fallar. Sí que ni un paso falso, nada de atajar por el gran pantano ni cosas por el estilo. Este es tonto. Y para mí todos los que hablan así en voz alta cosas secretas, es que es como, pero tú eres tonto, tío. Una cosa tan secreta y la vas saltando por ahí, es como por ejemplo, yo que sé, dices, el mundo se va a morir gracias a mí. Yo que sé, una macho rara. La cosa es, y lo vas gritando por ahí, ahí, voy a destruir el mundo. Mis planes no pude follar porque hoy no usaré el mundo. El arma está en el gran pantano, en el sitio, en las... ya están... Dame las coordenadas ya de paso, tío. Dame las coordenadas. En significante veremos que he ganado cinco loques en mi vida. Vaya hombre, el que faltaba. Cinco loques y he perdido cuatro. ¡He ganado más de los que he perdido! Eh, 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 eso no lo sabéis. ¿Por qué peleamos contigo, tío? En serio, que estoy siendo un recluta, ¿no? Peleando contra un bobo que tengo que ir. ¿No? Tío, y hacía falta diamante. ¿En serio crees que hacía falta? Porque yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no tengo tan claro que hiciera falta esto. Este combate es que está... Muy rebuscado está. ¡Puño hielo! Y no se lo comió de color. Ah, vale. ¡Puño hielo! ¡Puño hielo! Claro, es que lo peor de haberle usado puño hielo es que no la... Y que ahora, con el cambio de color, no le hace un paqueazo. ¡Ah, me estoy viendo el espejo porque siempre suele caer! ¡Y a mí me molesta ver una viciosa! ¡Ah, sí! ¡Puño hielo! ¡Puño hielo! ¡Puño hielo! Y sigue granizando. ¡Venga! Siguiente Pokémon. Que no va a ser legendario porque ya lo sé. Bronzor. ¿Bronzor? Me dio nada. Vale, cuidado porque al igual que es... Al igual que es acero, es sí. Pues... Metamos. Con lo cual... Cuidado porque al igual que yo le puedo matar tanto con el lucha como con el fuego. Este me puede matar con el psíquico. Por lo cual... Keep calm. De una manera. Porque el lucha... Al mejor el psíquico se mezcla y no le hace nada. Así que... ¡Le mata de un golpe! Ahí está. Bien. Perfección. Indrabobio. Y... Sigue granizando. Me va a afectar eso. 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 No sé cuánto pero... 87. 5. Mewtwo. Mewtwo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Digo antes. Me va a sacar un escondario. Justo. Mewtwo. Es que encima no tengo ni fantasma ni siniestro. ¿Qué... ¿Qué hablas? No me lo puedo creer. La mala suerte que tengo en este bloque. No me lo estoy creyendo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me saco un Mewtwo. ¿Desde cuándo has capturado tu Mewtwo fantasma? Mientras yo estoy capturando a Bronzoms y Snobber... ¡Tú estás capturando a Mewtwo en serio! Tengo chupavidas. Pues... Si corro. Vale, cuidado. No me tiene que quitar mucho. No me tiene que quitar mucho pero me quita. Chupavidas. Es super eficaz. Tiene 20 de potencia. Con lo cual... Yo creo que quita de vida... No estaría mal. Ah, la gueto. Vale. Dios, esto va a ser... Le puede quitar más un cabezayero. Así que... Eh... Cabeza llena. Retira al Mewtwo en serio. Y se aconseja. Pero no está listo. No está listo este puñetero juego. Y se queda. Yo, yo me voy de la vida. Me voy de la vida ya. Bueno, al menos se lo van a publicar a mí. Me voy de la vida. Me voy... Me va de la vida. Con la vida. Vamos por el Pilgrim. Porque igual un Salmuera le puede quitar. ¡Ay madre! Madre, madre. Vale, a ver. Último Pokémon. Le queda... Y bastante de vida Sí, la verdad es que es fortalecido mucho No se ha jorobado Sal, muera Mátalo No, por favor No, por favor, no, por favor Sé que no es muy de filosofía A ver, mátalo Mátalo, no quiero más problemas Indisloque Mátalo No le mataré ni coña ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga Ay madre, ay madre, ay madre Eh, el siguiente La siguiente le tiene que matar La siguiente salmona le mata Confusión, vale Se me ha quitado tampoco el psico rayo O la psico onda No sé de qué me queda En teoría eso me quitaba menos Así que, muerto, ahí está Se acaba el combate contra Diamant Que, Dios, para capturar Un Mewtwo Es que En serio, tío Es que imaginaos Para capturar un Mewtwo Con cuatro medallas Pero Y a nosotros en los videojuegos No nos dejan hasta la última o más O sea, tenemos que habernos pasado ya el juego Para capturar el Mewtwo No, él Con cuatro medallas Tío, pero Ese Mewtwo es como Pero Mewtwo, por favor ¿Cómo te has capturado por este? Encima es un impaciente, tío Para capturar un legendario Este tanque Ese es un impaciente No tiene No Está todo el rato nervioso Y tiene que hacer algo ¿Cómo ha podido Él capturar un legendario? A no ser de que se haya capturado a la primera Porque a la primera Si se sale Ya se estaría poniendo nervioso Yo es que No entiendo ¿Cómo ha podido capturarle? Pero os lo juro, eh Ni idea Ni idea de cómo lo ha ganado Pero Bueno Ah, este tenía golpe roca uno Venga, tío Legolas Hola, Legolas Le voy a hacer una demostración de mi técnica Sí, casi Algún día Voy a hacer este combate por una Pokéball Más le vale que sea mimético Carnivine Bueno Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte, la verdad No te lo voy a No te lo voy a negar Hemos tenido bastante suerte Con el Pokémon que nos ha sacado Y con el combate que nos ha pillado Porque ahora un puño hielo Si tiene que ir No les voy a usar Vale, entonces realmente No ha tenido tanto Tanta percusión El Carmivine Así que No ha tenido tanta percusión El bloque Ni combate más Ni va a salir de los mejores momentos Ni va a hacer Esto sería una paradoja Si lo pusiera O sea, si pusieran En los mejores momentos Una frase Que es No le voy a poner En los mejores momentos Menúa paradoja Se podría hacer ahí Ah, vale Que no tengo No, no, no lo tengo O sea Pues si ahora me da la gana Que Ahora me da la gana Tenerlo ¿Por qué? Porque quiero Ahora que me he esforzado He hecho un combate Retrociendo Y toda esta mierda Ahora me apetece Ahora si me apetece No está muerto No puede morir No puede morir Me da 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 Chupa Chupavidas No 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 es fuerza Chupavidas Chupavidas No Lo he dicho Lo he dicho por el otro Lo he dicho por Marta Pero este no lo tenía Esfuerzo Tenía mucho Chupavidas Reprometal Que tampoco es un ataque Que me guste mucho Que probablemente Quitaré Pero Si Quiero partirla ¿Cuántos minutos Hemos pasado por esto? Unos Cinco Habremos pasado Para Para Un combate Y Una Pokeball Insignia Para A alguien Más vale Que sea Mimético 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 Es MT ¡Niebla! Ay Casa Ya por la música Sabía que era un MT Pero ¡Niebla! No me va a servir Pero para nada Tío No Y ahora habría que ir Hacia la orilla ¿Verdad? Aquí Pero deja de O sea No está viendo Que alguien Le está siguiendo Como por Es que Los del Team Galaxia Son un conde Y yo Es Expresamente Lo digo Maya ¿Cómo te has dejado Por este Jala Jala Penes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo me he dejado Yo matar un Pokémon Por estos? O sea Es que Llevan peluca Todos Es lo peor Que tienen todos El mismo traje Y no se le puede Y no se le puede distinguir ¿Cómo me ha podido matar Alguien de estos Si es que Dan vergüenza Ya solo con mirarlos Solo con verles Saito contentos Diciendo Que El valle eólico Vamos a hacer Todas las pruebas Del mundo Y te voy a contar Toda mi historia ¿Por qué ese prototipo Del mal? Es que siempre Siempre está El mismo prototipo De mal Siempre está El Cada vez que hay malos En algún serio Videojuego Son retrasados O sea Lo que hay en los videojuegos No son como la realidad O sea Es un prototipo De Te voy a contar Todos mis planes Mientras estás tú Escapando Y como Es que Además No le puedes matar Y ya está Le tienes que contar Todo el discursito ¿Cómo me sigues Pisando los talones? Al menos Ya no me has contado Más sobre tu mierda Proyecto Tío Bueno Pero Pedea Que es peor A ver ¿Quién me saca? Según se Otra agua tierra Creo que es otra agua tierra Ah Es agua tierra Tierra Lo tengo Y agua creo que también Igual no No lo sé Pero bueno Le he matado Un golpe Y tenía un Pokémon De mi lleno ¿Cómo le han admitido A este pavo En el equipo Galaxial Te voy a seguir siguiendo Tío Es que ¿Por qué escapas? Te acabo de vencer Te llevo siguiendo Una hora O sea Diez minutos Perdón Hola Hola Cintia Y que en ella habita Un Pokémon Vale Sí O sea No sé si era Uxie o Azelf Pero uno de estos dos Creo que era Azelf No Azelf Es el del lago El del lago Creo O sea A ver Que este creo que era Uxie Este creo que era Uxie Poción secreta Vale Esto es para los Sida Ya puedo pasar Y la poc Secreta La poción Secreta Que curó Un Anfaros Me va a hacer A mí ahora Poder Pasar Por los Sirux ¿Qué hace? Esto Este nunca le entendió Lo que era ¿Será en la ruta De lo que estoy? Yo no sé Ciudad corazón No, no era esa Era Pueblo Sosiego Tengo que ir Por arriba De Pueblo Sosiego Con la poc Secreta Primero curamos Obviamente Eso Un momento Que curamos Bueno Pues Continuamos Aquí Y Vamos allá A ver Tenemos que darle La poc Secreta Vale Y Con la poc Secreta Esto se rara Si La poción Secreta Ya no sufre Ni se pira Ahora venga Xydox Ser felices Gracias Por dejarme pasar Ya por fin Sí Pero es O sea No me gusta Nada Eso De la historia Esta Los pobres Tienen A que Cate Conecitos Conecitos Hola Cintia Cintia Que bien Veo que has Utilizado la poción Secreta Que te di Los Xydox Y como has Llegado Tú A Le podrías Llevar A mi abuela Este talismán Vale Vale Merecierte La pena Vale Cintia Mi abuela Impone un poco Creo que la reconocerás Enseguida Sí Seguro que sí Es la anciana De pueblo Que cae De este No tiene Pericio Que ya lo sé Que está Todo para arriba Que me dejes De dar la tabarra Ya Nueva ruta Esto no Aquí hay algo Y era un Seguro que Soy uno de los chicos Niña Me cago En diez Pues nada Ahora No Me dejo A los objetos Ahora cada vez Tive uno de esos Me voy a ir Chansey Tres pokémon Si no es un Chansey Cago en No Seguro que Que A los objetos No Au Al No La No No Y no me gusta Pero O sea, dos climas diferentes hay Y sigue en crisis Claro, la cosa es que ahora No le, no le Gracias Gracias, chico Lanzarocas Muérete Eso es lo único que te puedo decir Muérete 18 minutos ya, joder Y me hace Cago en 10 Mime Jr Nos hagamos a este Para que no nos afecte la tormenta arena Y amigo tu Mime Jr No va a durar Mucho nuestro Tu amigo Mime Jr No va a morir O sea, va a morir Así que gracias Mime Jr Realmente me gusta muchísimo más Mime Jr Que Me gusta más Mime Jr Pero muchísimo más que Que Joder Mr. Mime Realmente a mí me encanta Me gusta más Mime Jr Es más mono Más bonito No es nueva ruta Así que no puedo capturar Pero entre tú y yo Deberían de hacer nueva ruta O sea Te cuesta pasar Pues Molaría que hicieran una ruta Digo yo Y vale Tener a Piripi de primeras No es muy rentable Ya que como me salgan Pokémons de este tipo Vamos a perder más tiempo Del que debemos En su mierda de Gran Así que cambiamos A María de Piripi Me encanta ir en bici Otro de estos Tío No me has pegado un susto Si es que te veo Pero creo que eres una pokeball ¿Y cómo se consiguen? ¿Te dejan tus padres Acaso Escuderte ahí En la tierra Pudiendo morir Tío Oye En serio Yo me he morido la vida ¿Por qué tienen 4%? Tened uno Tan Tan difícil es tener uno Digo yo Tiene al ataque Tiene al ataque Y lo fallas Gracias Me cago en 10 No es que no voy a No voy a usar pájaro osado Pájaro osado Es para otro tipo de cosas Pero para esta Que le hago un por 4 Es que Literalmente Es quitarme mitad de vida Ya sea el culpa Así que Pero tía Falla un vuelo de 90 Siguiente La nieve 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 Que divertido Ya es momento de dejarlo O sea que Cuando acabemos con este Ya Venga tío Porque me evita todo Que me da igual Luego que lo evites Tú también Es que yo quiero Que mueras Ya está Es que Quieres dejar de fallar De una santa vez Contra un Onix Que le matas a la primera Tío Fallas dos veces Me estoy apurando Porque el episodio No debería de durar más Pero es que Como lo deje por aquí Me vais a empezar Que sea muy cual Por ahora Al menos Menos mal Que no hay Pokémon Así que diga Que no me saco Pokémon Que me cueste Pero vamos Ahora es cuando Me sacan Un piratina O algo Malo Pues nada Vamos a dejarlo Por aquí Espero que os haya gustado Y Adiós Por ahora No 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 S No Gracias.